Bienvenidos al Jardín del Gol y tenemos fechas, horarios y canales confirmados para la final de la Liga 1 Betson 2023 entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Alianza Lima y Universitario, depende del orden en el que ustedes quieran. Lo cierto es que durante esta semana pues estuvo esperando la decisión de Alianza Lima, que como había ganado la tabla acumulada tenía que decidir pues si comenzaba de local y cerraba de visitante. Se habló de muchos aspectos al respecto, inclusive de que la televisión estaría por ahí metiendo sus influencias porque querían tener la final. Esto evidentemente por el rating que generaría tener la final de vuelta y toda la audiencia. Y también teniendo en cuenta que ese operador que quiere tener la final obviamente tiene que buscar suscriptores. Y bueno, ya ese es otro tema de negocios. Lo cierto es que está definido ya el horario, las fechas y también los canales. Finalmente Universitario de Deportes será que inicie este playoff jugando de local en el Estadio Monumental el día sábado 4 de noviembre a las 8 de la noche. Y este partido será transmitido por Gol Perú, el consorcio de fútbol peruano. Así que la primera final va por Gol Perú. Universitario hará el local, ganador del torneo Clausura. Y la vuelta se va a jugar el día miércoles 8 de noviembre a las 8 de la noche en el Estadio de Matute. Y ese partido va a ser transmitido por Liga 1 Max. Así que la final va por Liga 1 Max. Habrá que buscar por ahí, contratarlo por un día. No sé porque la verdad está siendo un poco complicado conseguir suscribirse a ese operador. Lo cierto es que ya se confirmó los horarios de este clásico que es muy importante. Alianza que va por el tricampeonato por conseguir tres títulos consecutivos. Y la U va también con sus intereses, ¿no? Porque el próximo año es un centenario y evidentemente quieren empezar, digámoslo así, las celebraciones con un título. Además que no se le da desde el año 2013, ¿no? Son cuantos años que la U no campeona. Así que es muy importante también para ellos llevarse este campeonato. Ya aseguraron ambos sus pases a la Copa Libertadores. Así que somos privilegiados de tener un clásico de fútbol peruano para cerrar la Liga 1 Betson 2023. Así que estaremos atentos a cualquier novedad sobre este partido. Sobre la previa también, sobre todo lo que se diga previo a este encuentro que se va a jugar en esta semana. Nada más antes de la eliminatoria, antes de los partidos de Perú por eliminatorias ante Venezuela y ante Bolivia. Y obviamente estaremos pendientes para comentarlo aquí en el Jardín del Gol.